¡Suscríbete al canal! Chicuelitos, chicuelitas, chiquetetos y chiquetetas ¡Oh! ¡Ha dicho tetas! Vamos a jugar una partida Crazy Taxi Que es un juego que yo jugaba en las máquinas arcade En los recreativos Con los coleguitas ¡Oh! ¡Me encanta, me encanta! No, perdóname, yo siempre era de Biddy Joe ¡Ok! ¡Let's go! ¡Venga, venga, venga! Bueno, pues el juego, evidentemente Ya, me deja salir El juego, evidentemente, consiste en Traerse a peña, ¿no? Montar el coche ¡Sube, señorita! ¡Vámonos! Y llevártela a su destino Parece una chorrada, pero el juego es complicadísimo Además, los controles aquí con el teclado Yo no termino de adaptarme a ellos, ¿vale? Si te acercas mucho a la peña Los coches y tal te van dando puntos Y haces el tonto como yo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Le da el botón de para atrás ¡Madre mía! Estos controles todavía Bueno, y cuando vas cogiendo a gente Pues la gente que te paga muy bien Te aparece así en verde para recogerla Y la gente que no, pues evidentemente no Y, pues, ¿qué te toca? Pues traer a la peñita ¡Venga, baja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, yeah! ¡Aparto! Este, este no nos va a tomar de todo Venga, vamos ¡Venga, sube, sube! ¿Vamos a la playita? Pues a la playita, claro que sí Y, bueno, si le llevas a la gente a tiempo Pues evidentemente, evidentemente Pues, ¡uh! Te van a dar más pasta Si tardas más tiempo en llevarles Pues menos ¡Vento! Entonces, la gente se lo pasa genial Cuando pasas cerca de los coches Y te paga más Yo creo que eso en realidad no ocurriría, ¿no? Yo no he ido a muchos países No sé cómo serán Around the world Los taxis Pero desde luego Que aquí no es así Aquí si pasas cerca de los coches Lo mismo La abuela te pega con el paraguas en la cabeza ¡Qué dolor! ¡Quieto! Que ha sido muy rápido ¡Oh, yeah! Así me gusta ¡Vámonos! Venga, me arranca, arranca ¡Aunos! Aunque se me acogiera a este Venga A este Chico, chica, chico, chica ¡Oh, yeah! ¡Venga, vámonos! A la cafeta No, no, no Ya, ni cafetibia Pero de cafetibia Está muy cerca Esto no es un desafío ¡Yeah, me quedo! ¡Vamos! ¡Saltito! ¡Wow! Así me gusta ¿Qué otro? No, no Mejor no Estoy de aquel lado Venga, venga Venga, frena, frena Tienes que parar del todo, eh Si no paras del todo Te la lían Y te piras Y no, no, no A ver Vamos a este Sí, sí No vas a pagar un cacao Pero bueno, sube Tío, ¿por qué quieres ir a comprar palomitas? ¿Qué te pasa? Venga ¡Vamos! Que encima que no me voy a pagar nada todavía Voy a llegar tarde y menos ¡Uh, señor! Creo que era un cura, ¿verdad? Mírale, mírale Hay veces que conviene parar contra una pared, eh Este no ha sido uno de esos casos Pero bueno, no está mal, no está mal, no está mal Venga Vale, ok ¿Veis? Por eso ahora te quedas aquí un poco pillado Venga, va Arranca, arranca Ya, ya, ya ¡Oh, el coche! ¡Oh, hay gente! ¡Gente! ¿Veis? Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Pues tenías que echar pasta Esto no es publicidad, por supuesto Como veis ahí No, no ¿Qué va? Pero si casi lo veo desde aquí Has tenido que pedir un taxi Pedazo de tía vaga Para ir hasta ahí Miradlo Pero si casi se veía desde el otro lado Hay que ser vago, de verdad A ver, ven ahora Hombre, no Espiri Pero si estabas aquí al lado, pringado A ver Bueno, yo con tal de cobrar a la gente Otro que está acá al lado Bueno, no Aquí no hay gente buena Venga, sube Venga, hombre 133 metros Este sí que se ve desde aquí, seguro Míralo ¡Qué tío más vago! ¿Cómo se puede ser tan vago en esta vida? Venga, anda Te dejo aquí Me das vergüenza ajena Bájate de aquí Sí, sí, venga Sí Hombre A ver, voy a intentar buscarme un poco más largo A ver si por aquí contamos algo Pues estamos perdiendo tiempo, ¿eh? Mientras no estás ¿Taxi dónde? Lo he visto ¡Ah, está aquí! ¡Ah! Uh, menos mal Mira, ¿ves? Tampoco hay publi aquí Bueno, este está un poco más lejos Venga, venga, venga Espérate un segundo Vamos, arranca Muévete, muévete Muévete Vamos Venga, venga, venga A mí lo que molaba de esto es que se conducía con un... ¿Cómo se llama? Con un... Con un volante, ¿no? Y eso molaba muchísimo ¡Quita, quita! ¡Que voy! Uy, casi consigo el pasta ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, niña, que llegamos! ¡Venga ahí! ¡Qué triunfada! ¡Venga, párate! ¡Uh! Solamente dos de bonus No llego ¡Lave, gente! ¡Lave, gente! Este El párroco ¡Lave el párroco! ¡Lo llevo! ¡No! Esta puede ser nuestra... Nuestra última carrera ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Ahí está la iglesia! ¡La veo! ¡Oh, vamos! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres, no! ¡Uf! ¡Buah! ¡Pero ya hemos terminado! ¡Time up! Bueno, chicos ¡Cómo me mola este juego! A ver Oye, pues 2000 pavos No está nada mal, ¿eh? Perdonadme Pero Vinny Joe ha ganado 2000 pavos en un momentito En 5 minutitos A ver quién gana eso En 5 minutitos En fin Game over Venga, hombre Vete Vete al pedrete Sí ¿Quién es? KNS KNS ¡Dámelo todo! Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado Este arcade Que os traigo Como veis es un vídeo cortito Porque yo Los arcades Los juego Pues como me O sea Os los traigo Como me gustaba a mí Jugarlos directamente En una En una máquina ¿No? Echabas un Bueno, 25 pelas O echaras lo que echaras Te daba una partida Se acaba la partida Chicos Bueno, vamos a otra máquina Así que nos vemos En otro vídeo De estos De la Retroteca En modo arcade Y bueno, pues nada, chicos Gracias a todos por ver el vídeo Recordaros que vuestros likes Y vuestros comentarios Son siempre bienvenidos Y no olvides suscribiros al canal Para no perderos nada Hasta la próxima, chicos Me despido Me he hecho otra partida Hasta luego, chicos ¡Chao! All right Let's go buy some Go ahead and pick a car and driver Biddy Joe Yeah We can have some fun ¡Suscríbete al canal!